El sector de transporte de carga en el país está en alerta luego de que el gobierno nacional hiciera pública las cifras de camiones que supuestamente fueron chatarrizados y siguen rodando. Aún no se sabe quiénes están detrás de estas falsificaciones. El cliente del sector carretero en el país sigue enrarecido luego de que el Ministerio del Transporte revelara que de 10 mil camiones de carga, 1.400 de estos estaban chatarrizados en el papel, pero seguían reportando los sistemas de tránsito. En total, el 22% de las placas tenían alguna falsificación. El tema prendió las alarmas en el sector transportador. Se supone que se desintegraron. Básicamente esa desintegración fue para reposición. De 2008 a 2012 el gobierno nacional ha chatarrizado 5.400 vehículos de carga, por los cuales ha pagado a los transportadores una compensación económica. Pero al parecer se recibió la plata y los camiones siguen rodando. Se nos entregó un certificado de chatarrización, el mismo lo entregamos a los organismos de tránsito respectivos y nosotros ahí perdemos el control. Pero quienes están detrás de esas falsificaciones, hasta el momento solo hay varias teorías. Son situaciones de terceros, ajenos a toda esta situación, personas con mala voluntad que hacen eso. Son personas que de pronto tienen algunos contactos en organismos de tránsito. Lo cierto del caso es que hoy los gremios camioneros buscan demostrar que sus afiliados chatarrizaron sus vehículos y no tienen nada que ver con la falsificación de placas ni con el hecho de que los camiones continúen rodando. Mientras tanto, las autoridades tienen la tarea de realizar una verdadera depuración del sector.